Halloween o noche de brujas es la noche en que los celtas creían que los muertos así como otros espíritus podrían recorrer el mundo y que con el paso del tiempo se han creado los más terroríficos seres así que bienvenido que aquí te traigo los cinco espíritus más conocidos de Halloween este espectro es muy conocido en México y más países de latinoamérica la leyenda la describe como un alma errante y demoníaca pues ésta ha sido castigada por ahogar a sus hijos siendo condenada a recorrer cada pueblo lago y río hasta encontrarlos según historias de personas que juegan haberla visto o escuchado la describen con un vestido largo y antiguo siempre recorriendo los lugares donde hay agua la forma en que se mueve es flotando pues al momento de seguirla jamás se le miran los pies otra característica es que su rostro siempre está cubierto por un velo según leyendas está cuando es perseguida por los hombres a las altas horas de la noche al momento de darse la vuelta y retirar el velo el rostro es completamente del mismísimo demonio algunos aseguran que si escuchas el desgarrador lamento muy lejos en realidad este espíritu está justo detrás de ti jack un hombre de oficio herrero de quien se había ganado la reputación de ser un mal hombre en todos los aspectos tanta era su mala fama que el mismísimo demonio fue por su alma sin embargo el hombre le pidió como última voluntad ir a tomar una copa de vino este al momento de pagar no tenía dinero así que le pidió al diablo que se convirtiera en una moneda para pagar la cuenta el diablo aceptó pero al momento que se convirtió este hombre inmediatamente lo guardó en el bolso junto con una cruz de plata privando completamente al demonio de sus poderes así pasó el tiempo y jack murió como todo ser de esta tierra al momento de llegar al cielo es rechazado pues su vida había sido demasiado precaminosa y llena de maldad para estar ahí fue arrojado al infierno donde el demonio también lo rechazó respetando el trato que hizo para que este hombre lo liberara cuando fue atrapado en moneda junto con la cruz en ese momento el alma de jack no tenía a dónde ir el demonio en modo de burla le dio una brasa eterna del infierno para que éste alumbrara su camino y recorra todo el mundo eternamente sin rumbo buscando un lugar donde finalmente pueda descansar su alma es un demonio en el cual se inspiraron los escritores de la película la monja aunque en realidad las características de éste son completamente diferentes puesto que los escritos que hablan sobre él lo describen con un aspecto angelical pues su forma es un niño con alas montando un dragón de dos cabezas y no una monja como es presentado en la franquicia de películas según los estudiosos del tema balak es uno de los principales líderes del infierno con varias legiones de demonios a su cargo este temible demonio se le atribuye el poder de persuadir y hacer caer en el pecado a miembros de la iglesia como sacerdotes monjas y hasta feligreses las habilidades de este demonio van más allá de voltear crucifijos y hacer flotar objetos en una habitación pues también este ser es invocado por buscadores de tesoros ya que éste les dirá el lugar exacto para encontrarlos pero el precio es que quien lo invoca le otorgará su alma al momento de morir aunque por parte de la iglesia católica no reconoce este ser pues su nombre no aparece en la biblia y según el sacerdote católico y teólogo especializado en demonología josé antonio fortea se trata sólo de invenciones literarias en libros de magia y brujería una de las leyendas más famosas en el mundo el legendario holandés errante y su barco condenado a navegar por los mares eternamente según el mito cuenta que un capitán de origen holandés navegaba en medio del océano cuando de pronto una violenta tormenta causó que la tripulación quisiera dar vuelta atrás pero el capitán se negó a dar marcha atrás y con una gran soberbia retó al mismísimo dios para que hundiera su barco en medio de la tormenta en ese instante una figura luminosa apareció en el barco para mayor terror de la tripulación el capitán seguía desafiando a dios incluso disparó su pistola cuando de pronto esta misteriosa figura pronunció la siguiente maldición y él será tu bebida y hierro candente tu comida de tus tripulantes sólo conservarás un grumet al cual nacerán cuernos tendrócico de tigre y piel de perro marino y como te agrada atormentar a tus navegantes será su azote pues te convertiré en el espíritu maligno del mar y tu barco acarreará la desgracia a quien lo aviste desde entonces cientos de marinos juran haber visto navegando este misterioso barco por los mares consideradas las más conocidas de esta tradición de halloween pero en verdad que son estas pues son humanos que practican ritos de índole pagano que existen desde los más antiguos registros de la humanidad a lo largo del tiempo sus prácticas las relacionan con el mal por lo que han sufrido los más dolorosos tormentos una de las prácticas que realizan es que desde los seis años son convencidas para que renuncien a dios y a todo lo relacionado con el cristianismo de esta manera aceptando como su nuevo dios a la otra parte al mismo satán se dice que para poder ser bruja se necesita de un pacto con el demonio en este pacto el diablo está comprometido a brindar poderes como la curación riqueza sabiduría entre otras cosas más mientras que la bruja se compromete a entregar su alma después de su muerte se cree que existen distintos tipos de brujas con diferentes características y grados de poder en el cual es otorgado según los rituales y sacrificios que estén dispuestas a realizar en favor de su líder satán así que dime qué ser te impactó más o no conocías nos vemos en un próximo vídeo